Ahí está. Sí. Pues para comentarles que aquí por Boulevard Hidalgo, casi enfrente, o en el retorno, viene siendo el Pollo Loco, cerca de, bueno aquí en Sepco, que aquí estoy, pues caí en un bache, pero bien mamalón, casi sentía que me iba, ahorita que estoy de modo todo lo espacial, los ovnis, sentía que me iba a otra dimensión, a otro universo, sentía que caía en un hoyo negro, pues resulta que yo venía como rumbo al H100, pero no es el H100, creo que aquí se llama, este, como rumbo a Casabella. Yo venía rumbo a Casabella, venía a buscar un puesto de hamburguesas que no publiqué, y me di una vuelta, me retorné, enfrente del Pollo Loco porque venía de la gasolinera que está enfrente del H100, me retorné, ahí pueden ver venía de que lado, y pues me retorné normal, me vine, vine aquí por Sepco, entrando, y pues que caigo por aquí, así como ven, pues no se ven ni madres, así venía yo, no pues no se ven ni madres, pues tengo rato, yo casi no circulo por aquí, es bien raro que ande por aquí, y sobres, ahí se alcanza de, ahí está el bachesote, ah, ya, ese salvó de camarada, pero yo no me salvé, exactamente donde cayó de camarada, ahí caí, y pues mi poderoso, este, mi poderoso trae llantas grandes, es rin chico, pero está llantas grandes, y se quedó atorado, y pues a continuación, ahí les presento el video del caos, donde me salvé, en ese hoyo negro. Los momentos después, Es algunos centímetros más tarde, SIRF Una eternidad más tarde Ahí está Ahí autoridades, si pueden venir a tapar ese hoyo negro que te transporta a otra dimensión, a un multiverso, alterno de un Reynosa que no tiene baches, se los encargo bastante, porque, la verdad, gracias a Dios, aquí está una llantera al lado, tienen el negocio aquí al lado, es bien chido, pero, pero si, o sea, como vamos a tener un bachesón. Ahí alcanzan a ver el bachesón, Ahí está abierta la rejilla, Son dos, Ahí se puede perder una llanta, fácil, una llanta. Me transporté a mi Reynosa alterna, Nada más para que tengan cuidado, y para que el gobierno se ponga pilas, verdad, De que, Pues, hay, bueno, No, todas las ciudades son perfectas, Dejenme aclarar, Todos, todos tenemos defectos, Igual me incluyo, Pero hay que pulirnos, ¿no? Y entonces...